Amor, estoy sufriendo por ti, hoy me he despertado, y que me hice en mi espacio por la casa. No es mentira, pero que ya no estás aquí, vuelve, vuelve, te amo. Todo el mundo dice. Desde que no estás aquí, desde que muero por ti, parece que no hay más nada que aquella mirada que guardo de ti. Desde que no estás aquí, desde que no sé vivir, parece que el tiempo pasa y pasa y pasa y me muero por ti. Un corazón de papel, pintado de esta plata, una moneda en el mar, así fue nuestro amor. Desde que no estás aquí, desde que muero por ti, parece que el mundo gira y gira y mira, si no eres feliz. Desde que no estás aquí, desde ese 13 de abril, parece que el tiempo pasa y pasa y pasa y me muero por ti. Desde que no estás aquí, estoy sufriendo por ti, una moneda en el mar, así fue nuestro amor. Desde que no estás aquí, estoy sufriendo por ti, una moneda en el mar, así fue nuestro amor. Desde que no estás aquí, estoy sufriendo por ti, esa mujer que me salve. Desde que no estás aquí, estoy sufriendo por ti, esa mujer que me salve. Desde que no estás aquí, lo guardo en el mar, así fue nuestro amor. Y el aire que entra va por la ventana, envuelto con tu aroma en la mañana. Enfregado, un devastador de mar. Me muero mami, destruido por ti, por el yandrón Me muero mami, destruido por ti, por el yandrón Desde ese 13 de abril, parece que no hay más nada que aquella mirada que guardo de ti Un corazón de papel, pintado de escalar Una moneda en el mar, así fue nuestro amor Y estoy sufriendo porque, esa mujer que amé, esa mujer Mi cielo, y las huellas de mis pasos por la sangre Aún vive en mí, y el eco de tu voz y tus palabras Lo guardo en mí, y ya nunca volarán las solotrinas Ya nunca sonreina la madrugada, si tú no estás No hay nada amor, no hay nada Esa mujer que amé, esa mujer Se fue, se fue, se fue Fuerte el aplauso, fuerte, fuerte